Nos vamos ahora al departamento de Santander porque en Florida Blanca se presentó una grave emergencia por cuenta de una avalancha. Ya hay más de 100 familias evacuadas. Ana Mercedes, ¿cómo fue la emergencia? Hola Luisa, muy buenos días. A esta hora estamos aquí en el barrio Conjunto Residencial Santa Coloma, en Florida Blanca, Santander. Lugar donde esta mañana se registró esta tragedia con la avalancha del río Frío. El desbordamiento de este río ha dejado esto que sus ojos ven en este momento. Nuestras cámaras registran la magnitud del drama. Más de 100 vehículos arrasados por las lluvias, por la avalancha, por la creciente del río. Más de 30 casas afectadas. Las autoridades descartaron en este momento que haya víctimas fatales en esta tragedia, dado que se anunció en algún momento que una familia venezolana dormía en las riberas del río, pero ya por fortuna las unidades de gestión de riesgo han desvirtuado estos hechos. En este momento son más de 200 hombres de la Policía, Defensa Civil y todos los organismos de socorro los que se han desplazado hasta este sector a ayudar a la comunidad afectada, que lo perdió todo. Estas son las imágenes dramáticas de esta emergencia que viven en el municipio de Florida Blanca, Santander, desde las 2 de la mañana, sus habitantes con el desbordamiento del río Frío. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Para Noticias Centro 1, CMI informó Ana Mercedes Arisa.